El Instituto Tecnológico Superior Baños oferta la carrera de Tecnología en Mantenimiento y Control Electromecánico El Instituto Superior Tecnológico Oscar Efraín Reyes oferta la carrera de Tecnología en Gastronomía Estas dos instituciones son dirigidas por el Magister Daniel Sevilla En su calidad de rector La educación tecnológica se enfoca en parámetros adecuados para que ustedes como estudiantes puedan recibir la instancia académica Somos tecnología de punta y trabajamos para beneficios de ustedes Baños se encuentra trabajando dentro de los parámetros tecnológicos Sean ustedes bienvenidos Estas dos instituciones están reconocidas por el Consejo de Educación Superior y ofertan educación tecnológica de calidad para la ciudad de Baños y la provincia Música 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 CC por Antarctica Films Argentina